¿Hasta nací? Sí, fue muy fuerte. ¡Oh, qué genial! Muy fuerte. La verdad es que es difícil explicarlo porque todo surge de las emociones, los sentimientos. Y uno engancha, digamos, y saca todos los recursos que tiene, digamos, así tipo de pulpo motivo para conseguir el propósito. Oye, entonces esto que se iba a Argelia era una tragedia. Porque en el fondo si tú me dices, veo ahí a la mujer con la que quiero estar el resto de mi vida y que se va, ¿qué pasa contigo ahí? Bueno, lo más probable es que si hubieran estado en los pasajes no estaría contando esta historia ahora, digamos. Sería parte de los recuerdos. Pero bueno, el destino quiso que resultara de esa manera. Tiene un sentido, digamos. Y en ese sentido, bueno, después se transformó en una hija que nació en Argentina, Lorena, y dos hijos después que nacieron en Chile, Camilo, que es periodista, Valentina, que es fotógrafo. Y así se construye la historia. Oye, esto del que le decía ahí, casémonos con poder notarial, ¿qué te decía ella con eso? No, fíjate que no me acuerdo. Además, a ella le llamó la atención porque yo le escribí una carta de amor. Ya. Le escribí a Máquina. Pero ¿cómo? A Máquina, mira, el periodista. Es que claro, puede ser el periodismo, pero puede ser también el pragmatismo. Ya. Además, este... Que no hayan errores. Escribir a Máquina, como mucho más... Las máquinas de escribir, por si acaso, los más jóvenes, ¿no? Eran unos aparatitos así como los computadores, pero no tenían... Lo hablábamos en comerciales, es como para regalar de cumpleaños una gift card, muy frío. Claro, claro. Pero bueno, uno aprende con el tiempo que las cartas de amor hay que escribirlas a mano. Y las dedicatorias también. ¿Y qué decía esa carta de amor? Uf, muchas cosas bonitas. Entre otras, la propuesta para un matrimonio por poder. O sea, imagínate la locura de ir a un escribano. Bueno, en Argentina se llaman la escribanía en vez de notaría. Ir a un escribano y hacer un poder. Después ir a legalizarlo al consulado chileno. Después inventarlo para Chile. O sea, es una cosa media loca, digamos. Pero eso es prueba maciza de un hombre enamorado. O sea, que ella era y se acabó. No, claro, no había más. No había más. Y yo tuve otras presiones por ahí entre medio, pero... ¿Qué tipo de presiones? No, pero no las puedo contar porque presiones, digamos, de otras personas que estaban interesadas también en hacer una relación. Pero yo me mantuve impertérrito. Mire. Ah, presiones, líos de falda. Sí, no, pero no era lío de falda. No alcanzó a ser lío de falda, sino que me hablaba... ¿Dependientes? ¿Ah? Unas moscas que estaban ahí... Claro. Es complicado. Pero bueno, pero... ¿Chilenas o argentinas? Eh, mira, no puedo contar más ahí porque... ¡Oh! Porque claro, en aquella época que siempre estaba este tema que Chile-Argentina, ¿no? El... También una cosa para el ego, pinchar ahí con Argentina. Buena moza, ¿no? Bueno, es que no era... Bueno, no era Argentina. No, no era Argentina. ¡Ah! Estamos hablando de otra geografía. Claro. Ya. Así es la vida. No, ya. No. Salgamos de ahí mejor. Bueno, y de ahí nos vinimos a Chile. Hagamos que no hablamos de eso. Después de ahí nos vinimos a Chile. Va a tener que dormir en la casa el perro en la noche. No, pero de ahí... Pero es que eso... Si quiere pasa de largo acá en el canal, ¿ah? Entonces hay que despertar a las 5 y ya van a ser las 12. Bueno, sí, yo trabajé un tiempo acá, así que... ¿Cuál es el problema? Todavía quedan algunos de esas... Algunos de esas... Exacto. Después nos vinimos a Chile y ya... En Chile mi mujer empezó a trabajar como cirujana dentista. Y yo empecé a trabajar en la radio de un gaime. Y fueron Oscar a la casa. Me dice, oye, hay un programa, hay una persona enferma, tú lo podrías hacer. Pero era a las 12 de la noche a las 7 de la mañana. ¿Ya? Y ahí a Pechugué estuvimos con Oscar Madrid, que había sido un periodista exonerado del... O sea, había encerrado el puro Chile. Claro. Y empezamos a hacer ese programa, se llamaba el Festival de Tras Noches. A los dos meses estábamos en la radio chilena, haciendo el programa, ¿no? Ahí estaba Zenén Conejero, Ruperto Stai, eran los... La radio dependía de Arzobispa.